En grupos como estos, con cuaderno y lápiz, internos de la cárcel de Barranca Bermeca reciben clases para terminar su primaria a través del programa de formación académica que realizan en convenio con la Alcaldía, el INPEC y la Escuela Normal Superior Cristo Rey. Vemos que hay también gran significación por parte de ellos, se ve que aprovechan los momentos que están con nosotros, se ha podido visualizar que muchos de ellos le han generado grandes aprendizajes, permitiendo que de pronto haya ya una buena comunicación con sus familias a través de sus cartas. William Pérez, monitor de esta iniciativa de metodología flexible, considera que el programa contribuye a romper la brecha del analfabetismo y brinda a los internos una oportunidad de resocializarse. La mayoría son personas que de verdad algunos no saben ni los números, ni las letras del abecedario. Se ha venido haciendo un trabajo muy muy bueno, yo conozco seis cárceles y el trabajo que está haciendo aquí en la cárcel de Barranca es un trabajo que verdaderamente vale la pena. Las clases son dictadas por los estudiantes en práctica de la Escuela Normal Superior Cristo Rey. Ha estado más en las cosas malas que en los estudios, que en un colegio. Mi mamá me mandaba las cartas, me tocaba decirle a alguien, venga, léamelas, porque yo no las sabía leer. ¿Y ahora? Ahora estoy aprendiendo, porque apenas empecé, tengo seis meses. Bien, estamos aprendiendo algo que quizás de pronto en la calle no lo hicimos y acá lo estamos haciendo. Agradecimiento por lo que es algo muy, una experiencia mejor y algo para todos los que podamos aprovechar, lo que se aproveche de buena manera, igual a lo disfrutemos. En total, 75 internos del centro penitenciario se benefician del programa de metodología flexible que por varios años se realiza en conjunto con las entidades anteriormente mencionadas.